que tal amigos de su canal el salvador en el campo como les va pues miren aquí en esta en este vídeo les presentamos la parte final de este concurso de caballos en este caso más específico son yeguas aunque escucho que le dicen otras también a las otras así es que aquí para los que les gusta esto pues si en el salvador hay lugares donde se educan a caballos y yeguas de alta escuela por ejemplo a nosotros que nos permitió ir a grabar su escuela de ecuestre podríamos decir o bueno ecuestre es una modalidad es melisa espinal ahí en la vaquita de oriente ahí tiene una muy muy moderna muy especializada escuela así es que si ustedes gustan y quieren saber más de esto pues nos pueden contactar y podemos proporcionarles ahí el teléfono de melisa y para que ya les pueda decir cómo son las condiciones para poder ahí educar a los otros ella le apasiona mucho eso así es que es alguien que ama lo que hace y eso es bueno y en esta ocasión pues el concurso aquí vamos a escuchar como los jueces evalúan aquí son otras jóvenes son aún no llegan a yeguas aunque ya casi como van a explicar ahí los jueces ahí con sus entrenadores los expositores entre ellos melisa por supuesto que nos invitó a esta a esta feria así es que vamos a estar pendientes de cuando sucedan más esto es en el oriente de la república en san miguel y lo dejamos con las imágenes que las disfruten como les digo esta es la parte final pero de este evento a los que les gusta caballos o están también interesados en venta compra venta de estos caballos raza peruana española e iberoamericano pues ahí nos pueden contactar también para darles algunos de los contactos que tenemos al respecto y por favor comenten si también les gusta este tipo de material es cierto que tal vez no son tan fuertes como los los que tenemos ahí de las vacas verdad que es que de lo que más sacamos pero si también les gusta este material pues pueden hacerlo saber para seguir buscando y mostrándoles todo lo que hay aquí disponible en el salvador y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video